Mi castigo fue quererte, mi pecado conocerte Yo no sé por qué tuviste que adueñarte así de aquí Ay, cariño, eres tú, no existe nadie De pronto ven a liberarme Necesito de tu voz, de amor, amor, amor ¡Ajá! ¡Eso! Dice ese rosita, me dice que bonita, me seguía mi chachita Yo no tengo sentida, estoy medio alocada, solo voy a la moda en esta sociedad ¡Eh! ¡Mamilero, mamilero sí! Yo de ti me enamoré ¡Mamilero, mamilero sí! Y yo en cambio lloraré ¡Mamilero, mamilero sí! Pero abrázame otra vez ¡Mamilero, mamilero sí! Pero llévame hasta ti Quiero recorrer la noche por la inmensidad del mar ¡Mamilero! ¡Lagua, cherná, agua, cherná, agua, cherná, quebró va! ¡Lagua, cherná, agua, cherná, agua, cherná, quebró va! ¡Y me tiro por aquí! ¡Y me tiro por allá! ¡Lagua, cherná, agua, cherná, señores! ¡Lagua, cherná, agua, cherná, agua, cherná, quebró va! ¡Pam, pam, 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 pam! Esta noche amanecemos, amanecemos parrandeando A ver, esta noche amanecemos, amanecemos parrandeando Esta noche amanecemos, amanecemos parrandeando Esta noche amanecemos, amanecemos parrandeando Qué buena, qué buena A romper la cintura Esta fiesta está tendría, yo me bebo en verona fría Esta fiesta está que quema, hay otras mujeres buenas Esta rumba está que arde, un palito pa' compadre Esta rumba no se acaba, esto sigue hasta mañana Esta fiesta sigue, 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 sigue Y tiene, y baila, y gozaje, que lindo Y tiene, y baila, y gozaje, que lindo Y no se así, no se tocan guapo Que el ritmo le gusta todo y se baila así Que el baile del perro, que lo baile helado Que lo baile bajado, que lo baile empujado Que lo baile como tira el mambo, que todo se tardó Que lo baile la vieja, y lo baile aquella señorita Y no es por mí, mucha chelita, porque está emocionalista Que el baile del perro, ¡uh! Bésame suavemente, solo te quiero sentir Solo te quiero sentir Dame un pesito en la boquita, dame un pesito en la alevita Dame un pesito, que te quiero, dame un pesito Dame un pesito, dame un pesito, dame un pesito Lo zapito, acá me lo evito me lo hemos hecho ¡Uh! If no los poses tú, ay que me los concojo If no los poses tú, ay que me los concojo If no los poses tú, ay que me los concojo If no los poses tú, ay que me los concojo ¡Vamba! ¡Sí! ¡Sí!